bueno muchísimas gracias por estar aquí muchísimas gracias por suscribirse como siempre un aplauso a todas esas personas que nos acompañan como cada día de ustedes pertenece este contenido miren hay mucha gente que dice que son los tiempos finales portadas por cada cosa que pasa vamos a estar hablando de esta madre que comete un horrendo crimen las fotos de este hecho no se pueden compartir aquí por las cargas gráficas que tienen que imagínense cómo vamos a poner en instagram en youtube perdón la foto de una niña decapitada pero si usted es esa gente que le gusta el contenido gore pues vaya mi grupo tanto de telegram como de whatsapp que ahí están colocadas esto vamos a hablar de eso vamos a hablar de nuria pero primero vamos a felicitar a josé-luis jiménez rudy vamos a escuchar vamos a escuchar es un equipo muy sano que tienen en Hackensack Rudy Jiménez es uno de los de los directores de este equipo de los astros de Hackensack ellos estuvieron jugando, van a jugar con Dominican Power, sé que ellos ganaron el campeonato hay que hacer deporte señores, eso son actividades sanas, hay que promover el deporte ese tipo de actividad el equipo de Hackensack tengo mis anotaciones, derrotó a Dominican Power el martes y se conoraron campeones les quiero dar un saludo a Raulín Jiménez y Rudy Jiménez, quienes son los managers de ese equipo, pero de manera particular a Rudy Jiménez quien es un comunitario, es un empresario de la zona de Hackensack en Bergen County, New Jersey una persona muy buena un amigo de esta plataforma alguien que siempre ha estado ahí para mí, para todo el mundo para dar la mano bien conocido en la comunidad así que este tipo de actividades hay que promoverlas un aplauso, un abrazo para Rudy Jiménez y su equipo campeones en Hackensack miren, esta noticia se dio a conocer recientemente y es que los detalles son los siguientes como dije al principio del video usted podrá ver todo esto tanto en Telegram como en Whatsapp la foto sin censura pero la noticia dice específicamente niña habría sido decapitada por madre en presencia de su hermano menor los vecinos de la militar y del ejército de la República Dominicana que habría decapitado a su día de seis años escucharon la mañana de este jueves la habitual oración que la familia realizaba antes de comenzar las actividades cotidianas no oyeron gritos ni ningún otro ruido que los alertara de lo que ocurría dentro de la vivienda después de la oración el oposo de la médico militar Ana Josefa García Cuello de cuarenta y cuatro años salió hacia su trabajo dejando a su esposa con sus dos hijos la víctima identificada como Elenia Frías García y su hermano de unos cinco años quien presenció el hecho wow Elín Liranzo vecina de la mujer contó que ella misma tocó a su puerta y le dijo que alguien había irrumpido en su casa con la intención de robar al entrar a la vivienda Alisandra encontró el suelo cubierto de sangre y salió despavorida en busca del supuesto responsable el relato que revisó el el relato que revisó el edificio pero no encontró nada Liranzo Liranzo se mostró sorprendido por lo ocurrido asegurando que García Cuello nunca había mostrado signos de delirio ni que padecía depresión la presunta arma homicidia fue encontrada ensangrentada en un solar baldío ubicada justo detrás de la residencial se presume que la mujer lanzó allí tras cometer el crimen García Cuello fue detenida por las autoridades de la policía nacional algunos parientes llegaron a la residencia Alma Rosa primero pero se negaron a dar a dar declaraciones a la prensa los retos de la niña fueron levantados por el Instituto Nacional de Ciencias Forense y Nacif y trasladados a la morgue en el cementerio Cristo Redentor un hecho que ocurrió hace horas en el Distrito Nacional de República Dominicana y que tiene condenada a la población como le dije yo publiqué este hecho tanto en mi grupo de la información que hay sobre este lamentable vamos a poner a Pesqueira hablando del caso como le estaba contando yo coloqué esta información tanto en mi grupo de Telegram como en mi grupo de WhatsApp los invito a todos ustedes a que entren solo debo advertirles que en mi grupo nosotros publicamos la noticia absolutamente sin censura y si usted es colocamos noticias de toda índole pero principalmente este tipo de noticias que no se pueden colocar aquí lo colocamos allá así que si usted es la persona que tiene el estómago para eso pues agréguese vamos a escuchar lo que dice Pesqueira del hecho sobre este lamentable hecho que se sabe primero director de la DICRI nosotros estamos destrozados hemos sido aquí una escena muy delicada que ya necesitamos que los gritos pues nos den el diagnóstico hasta el momento tenemos una niña una infante de apenas seis años de edad fallecida a consecuencia de heridas de alma blanca hemos estado haciendo levantamiento correspondiente no hemos detectado ninguna rotura ninguna persona extraña que haya subido a este tercer piso de este residencial es una investigación que está en desarrollo y nosotros por el momento que hiciéramos que usted como medio de comunicación pues permite la información que hay bueno según la información preliminar supuestamente la madre tenía un cuadro de depresión no se sabe si en ese cuadro de depresión la la tomó contra la niña y cometió este hecho se descarta infidelidad se descarta cualquier otro motivo podría ser un cuadro un cuadro un cuadro de locura pasa suele suceder con personas que son depresivos y son recurrentes en eso pero lo extraño es que no se había hablado por lo menos públicamente de depresión de esta señora hasta que pasó este suceso un hecho muy lamentable en la república dominicana todas las personas que han tenido la oportunidad de ver la noticia se consternan pero concha yo no había escuchado nunca de un caso así si usted ve la foto que publicamos en mi grupo tanto de telegram como de whatsapp es la cabeza se escenada completamente usted sabe la fuerza que hay que ejercer para romper la espina dorsal de una persona y es estoy diciendo que el cuerpo por un lado la cabeza por otro eso es total y absolutamente lamentable por más que se investigue bueno esa señora hay que medicarla ahora también hay que poner atención al hijo de solo 5 años que presenció ese hecho y sencillamente un hecho lamentable un hecho desastroso que lo único que hace es conternar a la ciudadanía algo que consterna también a la ciudadanía que a mí me gustaría que usted comente con nosotros es esta noticia que está aquí ustedes saben que hace un tiempo Nuria ha cambiado mucho su forma de ser su parecer y nos gustaría saber qué va a pasar ahora que fue absuelta la doctora que fue acusada por Nuria de haber de estar ejerciendo la medicina ¿no? la cirugía de manera ilegal en República Dominicana vamos a decir vamos a ver qué tiene que decir Alberto Vargas que ustedes saben que lo respeto mucho al respecto para cerrar toda la zona metropolitana surieste así que hoy es la comunicación he ido siendo más cauto respecto a tirarme la reputación y el nombre de las personas primero porque el poder que tienen los medios de destruir reputaciones es enorme y recuerden aquella vaina de la gallina de tú agarras una gallina y le arrancas todas las plumas y después te das cuenta que esa no era la gallina que quería desplumar y entonces cuando quieres volver a ponerle las plumas no puedes porque o las plumas se las llevó el viento y las esparció y ya no existe forma de volver a reintegrar las plumas al animal eso es la reputación esa es la la fábula de la gallina y la reputación y aquí hay periodistas que hacen un trabajo hacen trabajos periodísticos deshonestos poco éticos irresponsables y tienen décadas siendo periodismo irresponsable y poco ético y tú lo dices y creen que es un ataque personal que es un abdomen tú dices no, no, no es que no es un abdomen es que por lo que implican a veces ciertas afirmaciones que se hacen en algunos medios tú debes de tener cuidado y esa es una recomendación que hacen en las escuelas de periodismo a todo el que pasa la contrastación la verificación para que no haya la más mínima duda de que lo que usted está denunciando o haciendo público es tal cual lo que lo plantea el año pasado la periodista Nuria Piera hizo una serie de trabajos investigativos algunos de ellos tuvieron mucho impacto como el caso de Elizabeth Silverio en que Nuria ha tomado una actitud de beligerancia ataque y persecución casi personal porque si bien es cierto que lo que hizo la señora Silverio es cuestionable que tú entonces busques destruirle la vida hasta convertirlo en polvo a un ser humano me parece igual de cuestionable una cosa es tú denunciar lo que hace y otra cosa es tú montar una persecución fulana de tal ahora está dando curso de esto bueno que siga con su vida el que le quiera comprar sus mentiras que se la compre ya fin de la historia pero tú no le monta una campaña de acoso y derribo a una gente que ya yo lo que veo a la pastora Elizabeth Silverio como una víctima yo la veo como una víctima yo me compadezco de ella porque cuando esa señora le cae arriba con el odio que le emana de su corazón a una persona esa señora es implacable entonces tú no sabes cuando el trabajo que ella hace que es lo personal que se divide de lo personal de lo profesional donde está el lindero de lo personal y lo profesional tú no sabes la diferencia porque la hace poco profesional a ella yo dije eso en un video recientemente hablé de eso de lo que pasó con Fadul ustedes saben que yo hablé tanto de Fadul como de como del cobrador eso está en mi otro canal y yo veía como un deseo personal de Nuria muy afanada en personalmente afectar a la otra persona y eso no es periodismo real entonces ayer un tribunal de la república absolvió a la venezolana a la doctora venezolana Carla Moya Boada se le acusaba de ejercer medicina ilegal fue noticia que se publicó en todos los medios en el día de ayer el primer tribunal colegiado del Instituto Nacional declaró la absolución del caso contra Carla María Moya Boada acusada de ejercer medicina estética en el centro Laser Point Rejuvenation Center by Carla Moya Boada sin la debida autorización del Ministerio de Salud Pública y que el diario libre la lectura del dispositivo señala que la imputada se le descargó de todas las responsabilidades penales y se ordenó el cese de toda prisión de toda de la prisión preventiva en contra de Moya Boada que consistía en impedimento de salida del país una garantía económica y presentación periódica Esmirna Giselle Méndez jueza que preside el tribunal explicó antes de dar la decisión que existían incongruencias en las pruebas presentadas contra la imputada el contenido de la acusación en contra de Moya Boada señala que ejercía en el país de manera irregular como médico en el centro de salud antes mencionado de salud estética la jueza argumentó que la defensa de Moya Boada acreditó documentos en lo que se certifica que la imputada cuenta con título de doctor en medicina en Venezuela lo que la hace doctora y lo que se debía establecer era si contaba con ese cuarto médico en la República Dominicana el tribunal indicó que no se aportó ningún elemento que indicara que Moya Boada estaba ejerciendo como médico en el centro de salud antes descrito al terminar la audiencia Moya Boada sostuvo que es médico de profesión que vino a la República Dominicana a aportar legalmente lo cual se demostró la acusada alegó desde un principio que solo era propietaria del centro y que lo administraba mientras hacía las diligencias para obtener la autorización para ejercer como médico el periodista venezolano Dios mío Villasmil le ha pedido Villasmil yo hablé de eso el año pasado Alfredo Villasmil el año pasado cuando este caso explotó no se dejó llevar por el apasionamiento pero como es periodista ejerció durante mucho tiempo en Venezuela sabe cómo se hacen las diligencias y cómo funciona todo allí e hizo dos videos donde él explicaba yo llegué a Villasmil porque un amigo me mandó el video de él explicando lo que pasaba con esta señora recuerden que hablamos de ese caso aquí en el programa luego yo volví a hablar del caso porque había visto los dos videos de este señor explicando que efectivamente el trabajo que había hecho Nuria Piera desde el punto de vista periodístico tenía muchas fallas porque Nuria afirmaba en su reportaje que la señora Boya Boada no era médico y que ella efectivamente sí era médico Nuria afirmaba que lo que se conocía que ella era en Venezuela era abogada y lo que a través de las diligencias y las acreditaciones que él consiguió en el Ministerio de Salud en la universidad que ella estudió en Venezuela en Venezuela no se estudia medicina o sea las universidades privadas no dan medicina eso solamente se estudia en universidades del estado y la supervisión y gestión de esas carreras la lleva directamente el Ministerio de Salud de Venezuela bueno señores ahí está la señora si es si es doctora y ahora que se hace ahora que pasa irá Nuria a dar una disculpa pública no lo creo se le retribuirá a esa mujer todo el dinero que perdió después de la denuncia tampoco creo entonces es el problema que tenemos ahora en los medios de comunicación yo siempre le digo algo señores y yo me comporto normal con todo el mundo usted ve que si no soy yo es una gente en mis redes sociales que le responde a la gente y le respondemos como un ser humano normal y llano ¿por qué? porque nosotros no somos diferentes a ustedes mi equipo y yo somos simples seres humanos podemos cometer errores hacemos investigaciones a mí me ha tocado pedir disculpas me ha tocado desmentir noticias no recuerdo ahora pero lo he hecho porque hay veces que le dan una fuerza a uno como que uno todo lo sabe y uno no todo lo sabe uno informa y se informa y tiene fuentes pero uno se puede equivocar pero luego que se daña la reputación como esa mujer hay pocas cosas que hacer dime tú que opinas en comentarios las john levy punto com las noticias como son hay tiempo para más gracias por llegar al final de este vídeo mi nombre es john levy analista político comunicador un abrazo grande y hasta pronto chau